Almendro. Árbol de tronco tortuoso, corteza muy oscura, hendida en pequeñas escamas, hojas caducas en forma de lanza, flores blancas o rosadas y fruto en drupa de color verde amarillento que encierra un hueso en cuyo interior está contenida la semilla, puede alcanzar hasta 12 metros de altura. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!